No tengo idea de lo que nos espera. Ah, unas tarjetas. Veamos. Oh, voy a tener que comer despacio. Yo rápido, me encanta. Un punto medio para mí. ¿Y qué plato nos han preparado? Fideos, genial. Se ve muy apetitoso. Estoy ansiosa por probarlos. Déjenme empezar. Veamos qué tenemos aquí. Oh, palillos. Probablemente debería abrirlos. Ah, sí, sin prisa. No tengo prisa, ¿verdad? Parece que esto tomará mucho tiempo. Creo que voy a empezar. Oh, no puedo separarlos. Vamos. Casi me rompo los dientes. Esto es inútil. Eres un tonto. No puedo hacerlo. Oh, qué dolor. Me golpeaste en la frente. Lo siento, fue un accidente. ¿Y cómo voy a comer con un palillo? Oh, ya sé. Voy a tratar de recogerlos así. No, es una mala idea. Qué bonitos palillos. Oh, no. Incluso Mari comenzará a comer pronto. Y tengo hambre. Está bien, estoy harto de eso. Vaya, cuántos fideos he enrollado en un palillo. ¿Qué tal te gusta? Está delicioso. Es lo mejor que he probado. ¿Cómo estás, Mari? Estas varitas me fascinan. Creo que no debemos molestarla. Sí, ahora es mi turno. Voy a necesitar una servilleta. Ahora puedo comenzar. Veamos cómo te las arreglas con los palillos. ¿Por qué los tiraste? No los necesito. Mejor tomaré un tenedor y un cuchillo. Así será más cómodo. Aquí vamos. Vamos, los fideos se caen constantemente. El tenedor y el cuchillo tampoco me sirven. Tengo una idea. Voy a comer directamente de la caja. Hasta ahora todo bien. Qué delicioso. Lista, lo logré. El frasco está vacío. Bien hecho, felicidades. ¿Y qué pasa con Mari? Fideos. Cuánto tiempo he soñado con probarlos. Por fin los estoy comiendo. Oye, hay que tomar la porción de Mari. No notará nada. Sí, fantástico. Está delicioso. Quiero disfrutar el momento. ¿Dónde están mis fideos? ¿Han visto algo? ¡Oh, eso dolió! Se lo merecen. La próxima vez no cogerán cosas de otros. Nueva ronda. Genial. ¿Qué tenemos aquí? Lento de nuevo. ¡Oh, vamos! Bueno, me gusta el ritmo medio. Y a mí me gusta el rápido. Chicos, miren, es pizza. ¡Cuánto queso! Genial. Ya tengo mucha hambre. Estoy encantada. Dejemos de hablar. Hay que empezar ya. Soy la primera. Vamos, Mari, adelante. Comenzaré con esta pieza. Me gustó más que el resto. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso se estira el queso! Chelsea, no estoy listo para esperar mucho tiempo, así que voy a empezar. Creo que dos piezas serán perfectas. ¡Qué apetito! La pizza está para chuparse los dedos. Creo que así será más fácil comerla. Es como un sándwich de pizza. Jack, qué buen ritmo tienes. Tengo mucho que aprender de ti, bravo. Podría comer aún más rápido. Ahora tú, Chelsea. ¿Y qué puedo hacer yo? Ya sé. Voy a enrollar mi pizza. ¡Buena idea! Ahora puedo hacerlo en un par de segundos. ¡Oh, no! Algo salió mal. La pizza se atoscó en mi boca. No te preocupes. Te ayudaré. ¡Oh, gracias! Me salvaste. El momento de la felicidad está cerca. La pizza ya está en mi boca. ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¡Oh, no! Ups, parece que se ha caído. Y no hay forma de salvarla. Solo me queda un trozo. Es una pena. Pero es mejor que nada. Listo, he terminado. Siempre tienes mala suerte, Mari. ¿Son cactus? ¿Cómo vamos a comerlos? Tienen espinas. Tengo miedo. No me gustaría perforarme la lengua. Se ve horrible. No creo que sea delicioso. Pero estoy lista para asumir el golpe y comenzar. Buena suerte, Chelsea. Bueno, primero tenemos que ver qué tan espinoso está el cactus. Denme un poco de tiempo. Me temo que no podemos esperar mucho. Empieza, Mari. Bueno, lo intentaré. ¡Oh, mi lengua! ¡Qué dolor! Chelsea, mira eso. No me rendiré así nomás. Ya vas a ver, gatos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Así está mejor. No esperaba eso de ti, Mari. Tengo miedo. ¡Eres muy sensible, Jack. Vaya, le has dado una buena venganza. Chicos, son tan ruidosos. No entiendo. ¿Qué está pasando ahí? No te distraigas, Chelsea. O si no, nunca terminarás. Listo. Nos encontramos cara a cara. ¡Qué amargo! Tengo miedo de imaginar el sabor. Pronto lo sentirás tú mismo. Puedes empezar ya. No, deja que Chelsea termine primero. Vamos, Chelsea, date prisa. Parece que no hay salida. ¡Oh, mi dedo! ¡Qué dolor! Intentaré de nuevo. ¡Oh, genial! Soplé las agujas. Funcionó. Ahora está completamente liso. Y puedo probarlo. Tenías razón. El sabor es asqueroso. ¿Cómo te entiendo? ¿Ya estáis cerca del cactus? Por fin nos conocimos. ¡Oh, qué doloroso! Me pinché el dedo. Tengo una idea. Cortaré todas las espinas con unas tijeras. Solo tengo que hacerlo con mucho cuidado. ¡Funciona! ¡Oh, no! Esto tomará mucho tiempo. Creo que será mejor usar una pinza. Déjame ayudarte, Chelsea. Y yo usaré una navaja de afeitar. ¡Lo logramos! ¿Queda una? ¡Listo! Ahora puedo probarlo. ¡Vamos, Chelsea! ¡Creemos en ti! ¿Por qué hiciste eso, Jack? Solo quería ayudarte un poco. ¡Vaya! ¿Dónde estamos? Parece que es un desafío. ¡Wow! ¡Mira esto! ¿Qué es? Espero que no explote. ¡Huele bien! Parece que es de chocolate. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Tiene un sabor explosivo! ¡Imposible de parar! ¡Quiero más y más! Ojalá pudiera probarlo también. No, es todo mío. ¡Mmm! 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 ¡Vaya! ¡Te lo comiste todo tan rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Escucho un cronómetro! ¡Es una bomba de verdad! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Hola a todos! ¿Escuché que alguien estaba pidiendo ayuda? ¡No se preocupen! ¡La salvaré! ¡Tengo una cinta especial! ¡Eso es! ¡Ahora están a salvo! ¡Oh! ¿Qué es esto? Me pregunto qué tan pronto va a explotar. No entiendo, pero creo que hay que darse prisa. ¡Vamos! ¡Te romperé! ¡Oh, no! Creo que lo malogré. ¡Ay! Bueno, mi trabajo ha terminado. ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Se fue volando! ¡Mari! ¿Qué hacemos con la bomba? ¡Sin pánico! ¡Tengo un plan! ¡Sé lo que necesita! ¡Tal vez esto! ¡Eso no va a ayudar! ¿Y qué hay de esto? ¡No! ¡Sácala de aquí! ¡Qué aburrida eres! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Esto definitivamente debería ayudarnos! Voy a romper estos cables. ¡Pero hay tantos! ¡Solo necesito cortar uno! ¡Mari, por favor! ¡Aquí viene el correcto! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Listo! ¿Estamos a salvo? ¡Eso creo! ¡Oh, no! ¡El tiempo fue más rápido! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Estamos comiertos de chocolate! ¡Genial! ¿Quién de nosotras comerá más chocolates? ¡Por supuesto que yo ganaré! ¡Empate! ¡Fue genial! ¿Abrimos? ¡Vaya! ¡Estoy tan feliz! ¡Es un nuevo iPhone! ¡Wow! ¡Yo también tengo uno! ¡Es el mejor regalo! ¿Tenemos dos iPhones idénticos? ¡No lo sé! ¡Hay que comprobarlo! ¡Vaya! ¡Es tan cómodo! ¡Y tiene muchas aplicaciones! ¡Pero por qué no funcionan! ¡Algo anda mal! ¡Vaya! ¡Es chocolate! ¡Nunca había probado algo así! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Si tienes el chocolate, entonces yo tengo uno de verdad! ¡Genial! ¡Ahora puedo tomarme un selfie! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Sonríe! ¡Oye, vete! ¡Estás arruinando mi foto! ¡Ya vas a ver! ¡Voy a vengarme! ¡Soy tan linda! ¡Oh, no! ¡Mi iPhone! ¡Te lo mereces! ¡Me asustaste! A ver, ¿dónde está mi iPhone de chocolate? Ojalá esté bien. ¡Oh, no! ¡Mi nuevo teléfono! ¡Está roto! ¡Ya no puedo tomarme fotos! Tengo una idea. Oye, Mari. ¿Quieres intercambiar? ¡Vaya! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Está roto! ¡Chosie me engañó! ¿Qué? ¡Y también se está comiendo mi iPhone de chocolate! ¡Dámelos! ¡Me mentiste! Solo queda un pequeño pedazo. ¡Vaya! ¿Un cargador de chocolate? Dudo que esto ayude, pero... puedo intentarlo. ¡Ahora puedo comer este iPhone... ¡Ahora puedo comer este iPhone... ¡Por siempre! ¡Vaya! ¡Qué suerte tiene Mari! ¡Envídiame en silencio! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh! Tal vez yo también puedo arreglar el mío... ¡Voy a probar! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eso fue una mala idea! ¡Tu cabello! ¡Yo primero! ¡Vaya! ¡Un fin de sorpresa! ¡Genial! ¡Y hay muchos! ¡Yo también tengo seis! ¡Guau! ¿Qué? ¿Tú también? Veamos quién tiene los de chocolate... y quién tiene los de verdad. ¡Sí! ¡Tuve suerte! ¡Tengo los de chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¡Y hay tantos dulces adentro! ¡Se ve muy sabroso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo también quiero! ¡Claro! ¡Tengo aquí de sorpresa también! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Había un huevo de verdad dentro! ¡Te lo mereces! ¡No es justo! ¡Espero que el próximo sea de chocolate! ¡Aquí vamos! ¡Qué asco! ¡También hay una yema! ¡Eso se fue horrible! ¡Eso es la peor ronda! ¡A mí me gusta! ¡Después de todo, tengo Kinder! ¡Oh! ¡Mira qué lindos ositos de goma! ¡Vaya! ¡Este tiene bolitas de chocolate! ¡Fantástico! ¡Yo también quiero comer quinta sorpresa de verdad! ¡Chelsea, ¿me dejas probar uno, por favor? ¡No! ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Chelsea, eres muy codiciosa! ¡Tengo una idea! ¡Voy a hacerte una pequeña broma! ¡Tal vez no se dé cuenta! ¡Y así aprenderá a compartir con sus amigas! ¿Qué tendrá el siguiente? ¡Alto! ¡Qué sabor tan desagradable! ¿No te gustó? ¡Pues de tú! ¡Ya vas a ver! ¡Toma esto! ¡Oh, qué asco! ¡Mi cara está embarrada de huevo! ¡Tu broma no funcionó! ¡Qué asco! ¡Cabón! ¡Tienes que comerte todos tus huevos! ¡Oh, no! Está bien, tengo que hacerlo. Aunque tengo una mejor idea. ¡Voy a cocinarlos! ¿Qué estás haciendo? Cogemos un huevo. ¡Oh, vaya! Lo rompemos. ¡Y hacemos huevos fritos! ¡Huelen delicioso! ¡Vaya! ¡Eso se ve muy bien! ¿Puedo probar? ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Oh! ¡No está bien! ¡Un truco de cocina! ¡Vaya! ¡Qué alto! Tengo una idea. ¡Aquí tienes! ¡No! ¡Ups! Creo que así está mejor. ¡Oh, no! ¡Están arruinados! ¡Ya no quiero más! Empiezo yo. ¡Vaya! ¡Un combo de McDonald's! ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Tengo lo mismo! ¡Probaré primera! ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo. ¡Tengo Coca-Cola de chocolate! ¡Claro! ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Y dentro hay un montón de dulces! ¡La combinación perfecta! ¡Yo también quiero! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy empapada! ¡No! ¿Qué tal la ducha de Coca-Cola? ¡Más gracioso! ¡Vaya! ¡Qué pena que te quedaras sin Coca-Cola! ¡Mmm! ¡Patatas fritas de chocolate! ¡Fantástico! ¡Quiero probarlas todas a la vez! ¡Increíble! Podría comerlas por siempre. Incluso la caja es comestible. ¿Bromeas? ¡Oh, me has engañado! ¡No es comestible! Y me quedé sin patatas y sin Coca-Cola. No te desanimes. ¡Toma! ¡Vaya, muchas gracias! De verdad es muy sabrosa. ¿Qué comida te gustaría? Empieza, Emma. No puede ser. ¡Es un nuevo iPhone! No parece un dispositivo moderno en absoluto. ¡Qué olor tan familiar! ¡Es chocolate! Buen provecho. Mientras tanto revisaré mi nuevo iPhone. ¿Por qué no se escucha nada? ¡Hola! No quiero molestarte, pero también es de chocolate. ¡Mira! ¡Tan sabroso! ¡No puedo apartarme! ¡Y te comiste todo! ¿Dónde está nuestra comida? Por eso que solo falta mi parte. Es bueno que el mío esté acá. Este Twix se ve tan delicioso. ¡Muy crujiente! Tampoco planeo quedarme con hambre. Chelsea, dame tu dulce. Gracias. Ahora voy a hacer algo más con él. ¡Esto es otra cosa! ¡Cuánto chocolate! ¡Chelsea, ¿qué quieres? ¿Me invitas, por favor? ¡Claro que no! Pues, por codiciosa, te daré una lección. ¡Adiós, amiga! Ahora todo esto es mío. ¡Guau, qué mazorca tan gigante! ¡Y ese chocolate! Las palomitas de maíz saben mucho mejor. ¡Imposible de parar! Oh, es una pena de que yo no las tengo. Bueno, comeré mi maíz. ¡Bastante bien! Bueno, solo queda esto. Tengo una idea. Ya sé qué comer. Plantaré esta semilla en una maceta. Y la regaré adecuadamente. ¡Vaya, has cultivado un maíz nuevo! ¡Puedo hacerlo igual de bien! Lo ponemos aquí. Y lo regamos. ¡Terremoto! Mi cereal no se ve tan apetecible. ¡Y el mío es una obra maestra! ¡Amo las chispas de chocolate! ¡Mmm! Se derriten en mi boca. Pues yo no puedo presumir igual. Espero que estos copos sepan bien. Bueno, con leche. Sí sabrán mejor. ¡Vaya, una cadena de oro! ¡Tengo que probármela! Yo también tengo algo en mi plato. ¡Oh, una de mentira! ¡Qué lamentable! Bueno, ahora le echaré su forma correcta. Creo que es muy conveniente. ¡Oh, una hamburguesa tan pequeña! ¡La tuya es enorme, Emma! Bueno, tendré que comer lo que tengo. Aquí voy. No sé cómo abordar una hamburguesa tan grande. Me hubiera gustado probarlo. Pero sabía que me rechazarías. Parece que necesitaré una varita mágica de nuevo. ¡No quiero una hamburguesa tan pequeña! ¡Vaya, cómo no pude haber notado las patatas fritas dulces! ¡Esto es delicioso! ¡Mentos! ¡Me encantan! ¡Y yo tengo una Coca-Cola deliciosa! ¡Y aquí voy! ¡Vaya, qué color tan extraño! ¡Oh, es chocolate líquido! ¡Quizás los mentos también sean deliciosos! ¡Sí, son de chocolate! ¡Justo lo que quería! ¡Podemos combinarlo con la Coca-Cola! ¡Sabía que te negarías como siempre! ¡Entonces prepárate para recibir una sorpresa mía! ¡Oye, qué has hecho! ¡Esto es indignante! ¡Me encantan esos chocolates! ¡Se ven más atractivos que los míos! ¡Estoy segura de que su sabor es incomparable! ¡Solo quedan unas pocas! ¡Y parece comida para gatos! ¡El último! ¡Qué lástima! Emma, ¿me puedes invitar un poco? ¡Estoy cansada de decirte que no! ¡Oye, qué has hecho! ¡No tuve elección! ¡Esto es realmente delicioso! ¡Genial! ¡Vaya, qué hermosas cuentas! ¡Y yo tengo un collar entero! ¡Y mi intuición me dice que son de chocolate! ¡Lo sabía! ¡Espero que yo también tenga suerte! ¡Oh, eso dolió! ¡Es un collar de verdad! ¡Parece que tiene piedras preciosas adentro! ¡Wow! ¡Son perlas! ¡Es mejor que solo chocolate! ¡Te alegraste temprano, Emma! ¡Veamos qué harás ahora! ¡Oh, no! ¿Por qué se rompió mi collar? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡Esto es lo peor que puedo esperar! ¡Veo que hoy no tienes suerte! ¡Sólo mira estas fresas maduras que obtuve! ¡Y van a la perfección con el chocolate! ¡Sí, tenía razón! ¿El chocolate podrá mejorar el sabor de mis cebollas? ¡Oh, no! ¡Esto es amargo y repugnante! ¡Y no voy a sufrir sola! Bueno, Emma, respira hondo ¡Oh, mis ojos están llorosos! ¡No veo nada! ¡Excelente! ¡Así no podrás ver la pérdida! ¡Oye, devuélveme eso, Chelsea! ¡Ahora te daré una lección! ¡Oh, no! ¡De nuevo cebollas! ¿De dónde salió? ¡Buen provecho! ¡Ahora te daré una lección!